Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mi Perdóname, te lo tenia que decir Tatura, dura, 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 dura Tatura, manda ripa, porque tú te ves bien Tatura, mamacita, te existe de nivel Tura, mira como brilla tu pierna Tura, díme, no dímelo, como es que Tatura, yo te doy un veinte de diez Tatura, tura, tura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes nadie, vente pa' mi brazo caile Ese perfume se siente en el aire Algo con Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media catalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra Goza, si fuera un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenia que decir Tatura, dura, 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 dura Queda, dura, manda ripa, porque tú te ves bien Tatura, mamacita, te fuiste de nivel Tura, mira como brilla tu piel, está dura Dímelo, dímelo con la dieta Tura, yo te doy un veinte de diez Tura, dura, dura Me gusta como mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejen esa curva le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No sé, está pa' comerte Me gusta como mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejen esa curva le doy pam, pam Mi belleza redumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle Saluda pa' la nena que paraliza la calle Como tú te llamas de donde tú eres Dame el número pa' estar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el arboroto Tienes el toque, toque, toque Se cae en el sin net cuando subes una foto Cuando yo la vi Dímelo, baby girl Dile si esa mujer fuera para mí Mañóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 que está Tura, manda arriba porque tú te ves bien Tatura, mamatita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dímenos, dímelo con aquel Tatura, yo te doy un veinte de diez Tatura, tura, tura Tú quieres pensar, otra como tú, mami, no hay Venga, te dale, boom, bye, bye Tatura, tira, boom, bye, 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 bye ¡Gracias! 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 No Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir, Tatura, Tura, 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 que Tatura más de arriba porque tú te ves bien, Tatura, mamatita, te fuiste de nivel, Tura, mira cómo brilla tu piel, Tatura, dímelo, dímelo, ¿cómo es que Tatura? Yo te doy un 20 de 10, Tatura, Tura, Tura, tú eres la máquina, la máquina del baile, si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, caile, este perfume se siente en el aire, algo como Argentina, tú me estás en los Buenos Aires, está poderosa, media escandalosa, habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa, si fuera un delito eso de que estás hermosa, te arresto en mi cama y te pongo la esposa, tienes el toque, toque, toque.